C7 Bienestar Ya estamos de regreso aquí en C7 Bienestar y nos acompaña otra asociación civil, se encuentra con nosotros la licenciada Alejandra Salas de Mesón de la Misericordia Divina, apoyan a personas con VIH-Sida. Bienvenida Alejandra. Muy buenas tardes, buenas tardes. ¿Cuándo nació esta asociación? Tenemos ya 18 años, este año fue nuestro 18 aniversario, desde 1996 se fundó la asociación. ¿Está funcionando como un albergue para estas personas con VIH-Sida? Tenemos un área de albergue que es para personas, tenemos cuatro áreas, tenemos cuatro áreas en el albergue, uno de ellos es para las personas que vienen de fuera, que son foráneas y vienen a sus citas, a consultas médicas, a laboratorio para atenderse. Otra es para madres que van a tener a sus bebés que están embarazadas, que están dentro del programa de Salva a tu Bebé del Sida, que es para que los niños nazcan libres de VIH. Y tenemos también el área de salud y paz, que es para las personas que necesitan una recuperación después de haber estado hospitalizados, hospitalizados o que ya están en fase terminal. Y también tenemos un área para las personas que además de vivir con VIH, también tienen problemas de adicciones. Es una casa de medio camino, donde después de haber ya vivido un proceso de desintoxicación, entonces ahí pueden ir para irse incorporando a su vida nuevamente. ¿Por qué son varios los aspectos en los que debe recibir apoyo de estas personas? ¿Está, me imagino, en el primer momento que se entera de esta enfermedad, un apoyo psicológico? Se da una atención integral, es psicología, nutrición y medicina. Desde, puede ser en el albergue o en consulta externa, también atendemos en consulta externa, y se da también el servicio de psicología. Principalmente, pues se les atiende psicológicamente por este hecho de que les puede impactar y muchas veces deprimirlos o hasta otras cosas ya más graves, ¿no? O sea, que se quieran suicidar o algo. Entonces, sí, para nosotros es muy importante que en lo emocional las personas se encuentren bien, porque de otra manera no llevarían su tratamiento como debe ser. ¿Cuáles son las necesidades que tienen en esta asociación y que les dio pie a buscar un apoyo, en este caso a través del Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad, especialmente también de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social? Bueno, el principal motivo fue el albergue, porque nuestros otros programas sí tienen un apoyo y sí habían recibido apoyo de otras instituciones. Desgraciadamente, el albergue no. Entonces, se buscó un proyecto para el albergue porque es el que más necesitaba, porque se tiene el servicio de alimentos en el comedor. Entonces, pues esto abarcaba mucho y además de todo lo médico, pues no teníamos muchos insumos que eran necesarios para la atención de las personas. Realmente, el donativo que nos dan las personas no ajustaba para abarcar todo esto. Es por eso que se buscó el apoyo de la Secretaría de Integración Social. Que ahorita nos comentas, Alejandra, cuánto fue el recurso que recibieron ustedes y cómo ha cambiado para ustedes que están ahí en esta asociación atendiendo, dando este apoyo y por supuesto a quienes lo están recibiendo este apoyo. Pero antes vamos con Gretel para que nos dé salida a los comentarios, a las preguntas del auditorio. Gretel, adelante. Gracias, Mayra, y gracias por mantenerse en contacto con nosotros. Nuestras redes sociales han estado muy activas respecto a bienevales, entrega de creencia al bienestar. Pero primero vamos a responder la pregunta de Twitter de Ros Arias, quien nos pregunta, los bienevales tienen fecha hasta el 31 de diciembre de 2014, pero mi hija todavía no se los ha acabado. Seguirán sirviendo el año que viene por su atención. Gracias, nos comenta. Pues sí, efectivamente, como tú lo dices, tienen vigencia hasta el 31 de diciembre, pero te recuerdo que el próximo año podrás recoger tus nuevos, tu hija podrá recoger sus nuevos bienevales a partir de febrero. En Facebook, Mayra, te comento que Lili García pregunta si el comprobante de estudios puede servir como el pago de la mensualidad. Así es, como comprobante de estudios lo puedes presentar. También puedes presentar una constancia emitida por la escuela, credencial vigente o comprobante de pago. Y para las personas que estuvieron sintonizando el segmento de la visita de risoterapia AC, bueno, pues les invitamos a comunicarse con ellos. Si gustan sumarse a ese gran proyecto que tienen, comuníquense al 33 13 32 19 28, Mayra. Bien, gracias, Grete. Regresamos más adelante contigo. Seguimos platicando con Alejandra Salas. ¿Cuánto fue el recurso que recibieron a ustedes y cómo cambió el panorama ya en esta asociación? Bueno, en cantidad, en total, se recibieron, ahorita no recuerdo exactamente la cifra, pero fueron aproximadamente... Mira, que la tengo, poco más de 239 mil pesos. Sí, fueron 239 mil. Fue como el 76% del costo total, porque el otro 24% lo puso el mesón. Sí, en porcentaje se me acordaba. ¿Y cómo ha cambiado? Pues mira, ha sido un cambio muy grande porque se invirtió en mobiliario, en insumos, se da una atención mejor, ya se da más completo, o sea, de hecho no teníamos báscula, entonces imagínate en nutrición cómo se podía dar una consulta real, ¿no? Si no teníamos el peso de las personas que atendemos. Entonces ya con la báscula simplemente pues esto dio un giro muy grande y ya ahora sí se puede dar un seguimiento, ahora sí ya verídico de cuánto ha aumentado esta persona, porque sabemos que las personas que pasan por una enfermedad oportunista a causa de SIDA, pues bajan mucho de peso. Entonces el principal motivo de que se dé la nutrición es para que suban de peso y recuperen pues masa corporal. ¿Qué más compraron? Se compró una laptop para este también para llevar todos los expedientes, para información pues registrarla ahí, se compraron dos básculas, una eléctrica y una hospitalaria que es la mecánica, se compró sillones para el área de psicología, se compró material para medicina, para curaciones, guantes, cubrebocas, gasas, algodón, alcohol, todo este tipo de materiales que utilizan los doctores para hacer curaciones de heridas o de infecciones en la piel. Se compró medicamentos, se compró alimentos, se compraron suplementos alimenticios, se compraron también albúmina para los licuados poliméricos, para nutrición, se invirtió también en aparatos como para ver los, para las embarazadas, el fetoner se llama, para ver los latidos del bebé, este, un estuche de diagnóstico. Parte de lo que se adquirió con este recurso y que se traduce en una mejor atención a quienes están apoyando. Gracias por habernos acompañado, Alejandra Sáenz. Gracias a ustedes. Gracias. Vámonos a la pausa, regresamos con más que se con nosotros.